Yo soy optimista y creo que estamos viviendo una época verdaderamente apasionante. Esta no es una crisis de la cristiandad, no es una crisis de la modernidad, no es una crisis del liberalismo, sino es una crisis civilizatoria. La academia, tomada como un todo, ya no tiene el espacio necesario, ni el espacio epistémico, ni el espacio existencial o de la vida, para hacerse las preguntas que hay que hacerse hoy en día para enfrentar la crisis civilizatoria por la cual estamos pasando. Conocimientos de los pueblos, las comunidades, los colectivos, especialmente los movimientos sociales de grupos subalternos, están a la avanzada de la búsqueda de preguntas y posibles caminos para ir más allá de esta crisis civilizatoria en que estamos. Porque simultáneamente hay otras formas de pensamiento y otras formas de acción social, de grupos sociales, locales particularmente, que están emprendiendo otras formas de vida, literalmente otras formas de vida, que son, digamos, críticas y alternativas a ese modelo que está muriendo y a ese muerto que, como bien dices, puede revelarse en los últimos estertores de vida y entonces creer que su final es el final de todos nosotros. ¡Gracias!